Un equipo de radiografía en tres dimensiones, un 3D o en inglés, un cone beam CT, que nos permite ver las imágenes radiográficas del paciente en todas las dimensiones. Con él podemos diagnosticar la cantidad de huesos, especialmente para cirugías, para implantes, también para tratamientos de ortodoncia, lesiones periapicales, cuando el paciente necesite rucanales. Nos da exactamente la imagen que tiene el paciente en su cuerpo. Las radiografías convencionales anteriores solo nos mostraban dos dimensiones de un objeto que tiene tres dimensiones. Aquí podemos ver mucho más allá y hacer un mejor diagnóstico. Este equipo de radiografía tiene la particularidad de que la radiación. La tecnología ha avanzado mucho y la radiación hoy en día es mínima. Ya no necesitamos usar el chaleco de plomo al tomarle la radiografía al paciente porque la radiación es mucho menor en circunstancias, hasta menor que alimentos que ingerimos cada día, menor que tomar un vuelo en avión. Es bien, bien poquita la radiación. Son segundos, es menos de un minuto. Es bien rápido y no causa ningún dolor. ¡Gracias!